¿Qué tal? Soy Alejandra Hernández. Tendré el gusto de dar inicio al ciclo de charlas Miradas a Nuestra Historia, Miradas al Acervo. Presentaré una revisión al periodo de conformación de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México en una charla sobre los primeros cuatro años de actividades. Hablaré de los antecedentes, el contexto histórico y el nacimiento de un proyecto significativo en la vida cultural del país. No se pierdan nuestra sesión. Los esperamos. Gracias por ver el video.